¡Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora mismo es transferido a cada familia que está conectada Y lo decimos y lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret Señor yo te pido por cada petición que tus hijos tienen delante de tu presencia Padre Para que ahora mismo las puertas del cielo permanezcan abiertas a favor de tus hijos Padre que en el nombre de Jesús lo que parecía que tomaría años Tú comienzas a acelerar y comienzas Señor a entregar Alguien lo está cayendo por este lado, por acá Yo creo y me pongo de acuerdo que es tu milagro Comienza el Señor a entregártelo Comienza a quitar toda duda, comienza a despejar toda incertidumbre Todo aquello que hasta ahora ha trazado lo que Dios te entregó Declaramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Que es hecho en esta hora, que es hecho, se materializa Abraza el milagro, abraza la sanidad, abraza la salvación En el nombre de Jesús no hay otro nombre dado a los hombres En el que podamos ser salvos y confiar En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el que lo crea por favor Grite tres veces, amén, amén, amén Alguien que celebre, alguien que celebre En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Dile que está a tu lado, celebro tu milagro Dile, celebro tu milagro Vamos, dile, celebro tu milagro Díganse, celebro tu milagro Mientras celebro el tuyo El mío está ahí, el mío está ahí, se materializa Vamos, diga, yo celebro tu milagro Hoy, 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 hoy Hoy algo es Dios está haciendo Hoy la atmósfera se está preparada, está preparada Vamos, alguien, vamos, alguien Mira la parte de atrás, mira el que está en la fila de atrás Y dígale, comienzo a celebrar tu milagro El milagro, lo que Dios te prometió Lo que Dios te dijo En el nombre de Jesús de Nazaret Mi roca es Sobre la tempestad Él es de Vamos, alguien, que lo canten con los ojos Una vez más De Jesús Fuerte soy Solo él Mi roca es Sobre la tempestad Él es de Él es de Él es de En Jesús Fuerte soy Solo él Mi roca es Mi roca es Sobre la tempestad 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 Él es de Aleluya 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 Vamos Vamos Aplauda más fuerte Aplauda más fuerte Qué ambiente Dios mío Aplauda por el ambiente Un aplauso que diga Quiero más Repito Un aplauso que diga Quiero más Un aplauso más fuerte Que diga Anhelo más Desde su presencia Él es fuente Inagotable No se olvide Él es fuente Inagotable Y a su nombre Dígale a alguien Que se vea feliz Dígale Queda más de parte de Dios Para ti hoy Dígaselo Puede sentarse Qué expectativa Qué gozo La gente no se quiere sentar Es la expectación Pastor Edgardo Usado por Dios La gente no quiere sentarse Alaba Qué bendición hermanos Estamos hoy felices Dice que Él se alegra Con los que dicen A la casa De Jehová Yo iré El cielo está contento hoy Porque usted llegó a la casa Alguien que diga Amén Siempre instamos A la iglesia Que nos vea A través de los diferentes medios A que pueda ser parte De esta experiencia Nos bendice Poder llegar A través de los diferentes medios A través de los diferentes medios Plataformas Ctni A las naciones Pero usted que está en Puerto Rico Reciba el mayor beneficio Llegando hasta este lugar Aquí hay gente que viene De diferentes pueblos Haciendo un esfuerzo Que no es un esfuerzo en vano Sino que es una inversión Conociendo y sabiendo Que esto es un lugar de milagros Alguien diga Amén Es un lugar de restauración Es un lugar Donde su vida Recibe el verdadero sentido Y enfoque Necesario A través De la palabra Predicada por nuestro apóstol Wanda Rolón Así que sean bienvenidos A la senda Antigua Una vez más Y queremos Anunciar varias cosas Número uno Quiero comenzar Con el Congreso Ahí están Las plataformas De todas nuestras comunicaciones En los podcast apps Ahí está Nuestra televisión En todos los canales Que seguimos entrando A través del satélite Que ya está de pie ¿Cuántos aplauden? Porque ya tenemos Satélite en pie Toda la comunicación Para las naciones Los países Preguntando Apóstol ¿Qué pasó? Pero ya Estamos en Panamá En los diferentes lugares Así que El Congreso De hombres Hay algunas fotos Por ahí Que le suplimos Al área Muy bien Sacerdocio La herencia de Dios Hermanos La expectativa Es gigantesca Estamos felices Porque los recursos Cuando muestran Su expectación Es porque ya Están sintiendo Que algo fuerte Va a suceder Alguien que diga Amén a eso Creo firmemente Que todo hombre Y toda familia Que se levante En el 2 de octubre Recibirá una experiencia Poderosa El pastor Robert Peña Está listo Muy dirigido A su asignación Para con nosotros En Puerto Rico Desde Milwaukee Un hombre Con autoridad Y gracias Sobre este tema Del sacerdocio Nuestra apóstol Wanda Rolón Que ya lo ha dicho En varias ocasiones La estaremos viendo Desde una perspectiva Diferente Por eso usted debe De estar acá Para que pueda recibir El insumo De nuestro apóstol En esa área En específica Porque yo siempre He dicho Que también La mujer Tiene algo Que decirle Al hombre En estos escenarios Y quien más Que nuestro apóstol Máximo Representante Del evangelio En Puerto Rico Y de la mujer De Dios En este país Alguien aplaude A eso hermano Alguien aplaude A eso Con más fuerza Que ahorita Vamos Y también Estará nuestro hermano Samuel Hernández Samuel Hernández Sigue siendo Un hombre poderoso De influencia De gracia De bendición Sacó tiempo Para incluso Estar este próximo jueves No se pierda El programa De conversando Con la apóstol En vivo De 7 a 8 de la noche Él estará acá En vivo En CTNI Así que no se pierda El programa Hablando De lo que será Este evento La expectativa Del evento Trasciende Aún fuera De Puerto Rico Ayer nuestro apóstol En Arizona El apóstol Héctor Habló con nuestro apóstol Me dijo Y luego me llamó a mí Para confirmar Que viene con una delegación Desde Arizona Por favor Ayúdeme a estar feliz Si esta gente Ha invertido En pasaje Hospedaje Y todas estas dinámicas Cuanto más usted Que está aquí Así que Quiero Afirmar Que es Totalmente Gratis Esto es un evento Totalmente Gratis Gracias a una logística Esto vino del cielo Una logística De bendición Que Dios Ha desarrollado En la casa A través De nuestro administrador De oficina Y de otros Más ministerios Se ha podido Desarrollar Oiga Un plan De estrategia De líderes En donde los eventos Los estamos haciendo Gratis Sin costo Al público Vamos Alguien que aplauda Al Señor Gloria a Dios Así que Salimos Listos Esta mañana Nos reunimos En uno de los salones Los ministerios De la casa Y siempre que hay Unidad Se estremecen Las atmósferas Quiero repetir esto Para que usted lo guarde Siempre que hay unidad Se estremecen Las atmósferas Así que En aquel día De Pentecostés Si algo pasó Fue que se estremeció La atmósfera Cuando hay unidad Así que Esta mañana Nos reunimos En un ambiente Poderoso Yo me sentía En la sala De mi hogar Eso era Lo que se siente Estar Con los hermanos En la fe Dialogando Compartiendo Las tareas El peso De la responsabilidad Y los diferentes ministerios Levantando sus manos Y diciendo Nosotros cubrimos Esa área Nosotros cubriremos Esa otra área Alguien que aplauda A su líder Por favor Así que El 2 de octubre Les esperamos Aquí está el teacher Ya oficialmente Hoy calientito Como sacado Del horno El pan Las fotos Por ahí Mire eso Mire Se formó La tangana Alaba Así que Allí afuera Mire les esperamos Mire que teacher Hermoso A tres colores Queremos que usted No se quede fuera Estarán en esta área De la librería A un costo De 12 dólares Pero Los primeros En comprar Se llevarán Un segundo T-shirt Blanco Gratuito Esos son los primeros En comprar Hoy Así que aproveche Esperemos que haya De su size En el segundo T-shirt gratis Si no lo hay en su size No pierda el beneficio Y lléveselo En el size Que haya disponible Bueno Tenemos otros anuncios El apóstol Me envía A invitarles A este Sábado Congreso De Perdón Concierto De salsa Diga conmigo Salsa Hermano Y que buenas Son las habichuelas Sin salsa Eso no hay quien lo pase Pero De ahí Quiero que sepa Que de ahí sale El término salsa Dice Richie Ray Bobby Cruz Que cuando Surgió ese término Salsa Ellos hablaban De ese gustito Que da la salsa A las habichuelas De ahí salió El término salsa Así que Christian Legacy Big Bang Una producción De nuestro pastor Luis Avilés Desde Oiga New York Ha querido Que esta casa La senda antigua Sea la sede De este primer concierto Aplauda al señor Hermano Tantos lugares Que hay Y él escogió El mejor lugar Eso es este sábado Aparte de las emisoras Cristianas Y medios cristianos También se ha comenzado A anunciar En diferentes medios Comerciales Y cadenas Seculares De radio Ya la gente Sabe Que Bobby Cruz Estará también Recibiendo Un homenaje Y cuando la gente Sabe que Bobby Cruz Está Es que están conscientes Que es un evento Muy bien producido 22 músicos Una logística Impactante Varios cantantes Entre ellos Nuestra apóstol Que de antemano Le vamos diciendo Que el mejor tema Va a ser El de nuestra apóstol Y que arren Los que vienen detrás La salaba Que se la vamos a poner Bien difícil Pero estará también David Abraham Y otra gente La orquesta Saris Hermano No se pierda Este evento Obviamente Tendrá un costo Pero la taquilla Ya la tenemos Disponible Acá En la librería Diga conmigo Nos vemos el sábado Dígalo en fe Quiero recalcar Ahí está PRTicket.online Quiero recalcar Que el viaje a Israel Ayer hubo una reunión Muy fantástica Y todavía Hay espacios Escucha hermano Es el vecindario De Jesús Número dos Cuando usted pone El primer paso en fe Que se llama El depósito Diga conmigo Depósito Ya usted Metió el pie En el agua Lo restante Lo va a hacer Dios Como Jesús No va a querer Que usted Esté en su vecindario Es mi tercera ocasión Y será De más bendición Cada vez puedo conocer Mejor el área Pero ayer Esperábamos Estábamos esperando 60 Y ya hay 200 Ay hermano Por favor Use sus manos Para aplaudir Es que yo tengo Las mías ocupadas Sobre 200 Y hay espacio Ayer hicimos La reunión Aquí en live Y gente Ayer mismo Ayer mismo Que vieron La publicación De esta reunión Se unieron Al grupo No es lo mismo Yo he estado En otros grupos Pero el toque Que le da Nuestra apóstol Por cualquier detalle Que ella escucha Que no está bien dirigido Incluso el guía turístico Ella lo corrige Vamos aplauda eso Eso se llama responsabilidad Ella lo corrige Ella no no Vámonos por acá Esta es el área Y corrige los ambientes Así que Por favor Anótese De ese paso de fe Nos vamos en noviembre Para Israel Así que Nuestro pastor Edgardo Con nosotros Un aplauso al señor Aleluya Que bueno es el señor Mucha actividad Mucho movimiento En la casa Les recuerdo Por supuesto que Mañana estamos aquí En el culto de oración Unos lunes Poderosos en el señor Que estamos experimentándose Aparte A partir de las 7 y 30 De la noche Igualmente Y simultáneamente Dando siete vueltas Y orando E intercediendo Con nuestro apóstol Pablo Ortega Estamos en la parte Afuera del templo Así que Llegue hasta acá Para que sea parte De esta bendición El miércoles Estamos aquí Con el favor de Dios Nuestro culto Por supuesto De adoración De enseñanza Al tabernáculo En la mañana En la mañana Pastor Ramón Gloria a Dios Que bendición Pastor Ramón Rivera Eso es de 9 a 11 De la mañana Los miércoles Tabernáculos Que están siendo De gran De gran bendición Y en la noche Ahora si Nuestro culto De celebración De enseñanza Y entiendo Que será Poderoso en el sueño En la mañana E igualmente En la noche Y como todos los viernes La generación antorcha En su culto De bendición También para todas Para todas las familias Que están Con el tema Crece O overflow Me parece que Así que Sean informados Para que usted haga Los arreglos Y esté con nosotros A todas las visitas Que están con nosotros Hoy Para nosotros Es una bendición Y se convierte Todo un honor Que usted haya escogido Esta casa Para comenzar La semana La semana Hoy En esta nueva semana Que el Señor nos permite Que esté con nosotros Le menciono Shakira Carrera Está por ahí Shakira Donde quiera que esté Por favor Levanta tus manos Por primera vez que viene Y queremos celebrar Tu vida Si alguien me hace seña Por acá Que bueno Señoras Ahí están Líderes Que se le van a acercar También Martín González Martín González Desde Vega Alta Donde está Martín Dele un aplauso Al Señor Por la vida Por estas vidas Que están con nosotros Igualmente Isabel Feliciano También nos visita Y cualquier otra visita Que nos acompañe Alguien grita conmigo Como decimos Bienvenidos a la casa Del Señor En el nombre De Jesús Hoy Es una bendición También Para esta casa Y para nosotros Ahí en presentación De niños Así que yo voy a pedir A las familias Respectivas Que vayan pasando Este lugar Estoy hablando Del bebé Víctor Antonio Arroyo Torres Gloria a Dios Con sus padres Igualmente A Milaya Villanueva Arroyo Estos son los nietos De nuestro hermano David Arroyo Así que Que gran bendición Vengan ya pasando Por acá Para que podamos Presentarlo Y también Y también Isaías David Negrón Vázquez También con su Respectiva familia Es parte de la familia De Julio Vázquez Que bendición Vayan subiendo Al altar Estas tres familias Para presenciar Este momento Hermoso De presentación Y dedicación De estos niños Según establece La palabra Del Señor Yo sé que están Por ahí llegando Y es una bendición Siempre Para esta casa Para los apóstoles De esta casa Hacer esta ceremonia Esta dedicación Y presentación Porque entendemos La bendición Que requiere La bendición Que se desata Sobre los niños En el nombre Del Señor Igualmente En lo que llegan Estas hermosas Tres familias Quiero anunciar Que el ministerio Éfata Hizo un esfuerzo Con líderes De la casa Y hubo dos jóvenes Del ministerio De Éfata Que se graduaron De su examen De cuarto año Que bendición En lo que las familias Suben Que bendición Para nosotros Si alguien Si Gloria a Dios Esa joven De un aplauso De un aplauso Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Que bonito Apóstol Wanda Rolón Con nosotros Gloria a Dios ¿Cuántos saben Que los niños Son del Señor Que belleza Este acto Más que Más que todo Representa Que hay esperanza ¿Me está escuchando? Hay esperanza Hay familias Que reconocen Que la bendición De Dios Es la que enriquece Y no añade Tristeza con ella Y al dedicar Los niños Al Señor Se está haciendo Un compromiso De que estos niños Van a ser enseñados Y levantados En el temor Y conocimiento De la palabra Así es que La iglesia Sigue creciendo Y sigue en victoria ¿No se quiere ir con No se quiso ir con el pastor? No hay problema Mamá No Pero que pelúa Vamos a mostrarlos aquí En nombre de él Víctor Antonio Este es simpático Cuidado ahí papi Volteate Para que salga en show Momentito Entonces merece Un tiempo especial Ponchame a Víctor ¿Ves? Como los hermanos Se alegran Es una alegría Es que Cosa es linda Ay Dios mío Aquí tenemos Una que está Con unos zapatos Aquí Blin blin No te quiso Pablo Pues yo te quiero No te apures El nombre De la chica Milaya 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 Tiene un buen galillo Mírala aquí Miren el cabello Miren su chanquitito Son las dos Nietas ¿Verdad? De veras Ay santo Aquí Mira como te mira Rafa Isaías y David Son del mismo Saí de Roma Qué bárbaro Mi amor Tú eres bien Tranquilito Bueno Tenemos a una Bisabuela Tenemos un abuelo Unos titi Y abuela Abuela también Qué jovencita Bisabuela Ah no Pero es que ustedes Beben Me avisan Tú sabes Gloria a Dios Y este señor Extraño Es el pastor Rafa Sabes Él los mira Cuánto dan Gloria a Dios Por estos niños Gracias padre Yo le pido al señor Si fuera posible Verdad Que todos los niños De mi país Fueran dedicados Al señor No al aborto Si a la vida Y sobre todo A tratar de levantar En el temor Y conocimiento La palabra del señor Nos enseña Marcos 10 13 Dice Y le presentaban niños Para que los tocase Y los discípulos Reprendían a los que Los presentaban Viéndolo Jesús se indignó Y les dijo Dejate a los niños Venir a mí Y no se los impidáis Porque de los tales Es el reino De Dios De ciertos digo El que no reciba El reino de Dios Como un niño No entrará en él Y tomándoles de la mano O por los brazos Poniendo las manos Sobre ellos Los bendecía Y le fueron presentados Niños Para que pusiese Las manos sobre ellos Y orase Y los discípulos No lo entendían Pero nosotros hoy Reconocemos Que lo más Primordial Lo primordial Es presentárselo Y dedicarlo Dice la Biblia Que Jocabel Llevó a Moisés Y lo presentó Al Señor Y todos conocemos El resultado Y la vida de Jocabel Conocemos a una Ana Que llevó Al altar A su niño Aún antes De que naciera Luego lo dedicó Todos los días Allí En el altar En la casa de Dios Vemos a una María Que llevó A Jesús A ser dedicado Presentado Cuando nació Y hoy Nosotros presentamos Estas tres preciosas Criaturas Señor Y yo te pido Buen Dios Que sus padres No solamente Vengan hoy Sino que este acto Es el inicio De una vida De una larga vida De que ellos Se comprometan Y entiendan Que más que la educación Que le puedan dar A sus hijos Secular Más que ninguno Sos cuidado El mayor seguro De vida Que estos niños Tienen Y tendrán Es el conocimiento De la palabra De Dios De ser inculcados En el camino Del Señor Porque cuando sean Viejos Cuando sean adultos No se apartarán Hay una promesa Señor amado Que tú los vas a cuidar Tú cuidas su entrada Su salida Tú cuidas su crecimiento Ninguna arma Que se levante Contra estas criaturas Prosperará En el nombre De Jesús Yo le pregunto A los padres De estas criaturas Preciosas Que hoy vienen A dedicar al Señor Primero Los papás De ¿Cuál es tu nombre? Tú te comprometes Con Dios A levantar Este niño En el conocimiento De la palabra ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama La chica? Milaya Como la quieres ¿Verdad? Tú te comprometes Ambos Delante del Señor A levantar a Milaya En el temor Y conocimiento Del Señor ¿Duro? Amén Por acá Mamá Bella Tú no sabes cuánto Este papá ora por ti Por eso estás aquí hoy Tú te comprometes A levantar a Isaías Isaías En el temor Del hijo Y la comunión Maravillosa Del Espíritu Santo Que a partir de hoy Estos nombres Resuenan En el cielo Y le son asignados Ángeles protectores A favor De esta niñez Y a favor De sus padres Que se han comprometido En este día Y el pueblo dice Amén Denle un aplauso Al Señor Yo siento la presencia Del Señor El Señor me dijo Tienes que presentarlo Con un compromiso Porque son padres Que no asisten A la iglesia Pero de aquí en adelante Van a asistir Y estamos a la orden Y hay una escuelita Bíblica Ya mismo todavía ¿Verdad? Es una belleza Mira para allá Y sigue David Vas a necesitar Otra finca más Anexa Si sigue todo creciendo Gloria a Dios Julio te felicito Gracias mi amor Bueno Que belleza Que belleza Tanto Ah mira Tú no me has saludado Mi hija Te amo Que tú estás muy grande Hija Para allá ven Ay Señor Ella es Titi ¿Estás contenta? ¿Cuántas veces? Ocho veces tía Ok vete 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 Que belleza A su nombre Gloria Póngase de pie Un momento Y sacúdese Adore Lucy Que bueno verte Estamos felices De verte Israel Que lindo Desde aquí Un abrazo Les amamos Usted puede encontrar Cualquier cosa En cualquier lugar Pero el amor de Dios No se compara Con nada Gracias Señor Les amamos Les amamos Nosotros tenemos Que amarnos Y preferirnos Dice la Biblia Preferirnos unos a otros Y los que no pudieron llegar Los bendigo Con toda bendición Estamos expectantes Por los meses subsiguientes Los días subsiguientes Y yo surto A todo este pueblo El miércoles Dios nos dio Una palabra Que ninguna Nadie Que puede Nadie Nadie puede Maldecir Lo que Dios Ha bendito Y ese mensaje Yo se lo recomiendo A todos Está en el Apóstol Wanda Rolón Facebook Es mensaje Del miércoles Fue tan Cargada La unción Muy fuerte Una palabra Pura Preciosa Yo siempre Yo soy bien bíblica Yo no le vengo Con historias Puedo usar Relatos Pero a mí me gusta La Biblia La Biblia Me ha servido Por tanto Desde que me convertí En lámpara A mis pies Y lumbrera Mi camino Y no falla Las historias Pueden variar Pueden exagerarse Pero la palabra De Dios Permanece Para siempre Y si lo dice La Biblia Es lo que es Aleluya Así que agájate De eso bien Mantente firme En los momentos De dificultad Manténgase firme Felicito A Tommy Al grupo J.C. Club Abrimos otra extensión En Las Gardenias Y se la han entregada 28 niños Estoy feliz Y una vez más De parte De la pastora Elisabeth Gracias por su Muestra de cariño Por su amor Por su oración Ella está de pie Peleando la buena Batalla de la fe Así que nuestra oración Sobre ella Y su familia Oh yo siento A Dios Alabe La gloria de Dios Aleluya Aleluya Gracias Jesús Por tu amor Cristo yo te amo Díselo Díselo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti Si yo a ti No te tuviera Si no hubiera Si no hubiera Conocido Al Dios Que me ama Gracias Jesús No se ponga nervioso Porque cuando me dan Estos testimonios Aquí está Mamá Venga acá Damele un micrófono A mamá Estos niños Se descubrieron Los lunes En oración Entonces Ellos Espontáneamente Comenzaron a adorar Y a danzar Y no se los impedimos Los animamos a seguir Porque son adorados No te asustes Y él Y tenemos Alejandro Y tenemos varios niños Y unas niñas preciosas Que también Están aquí con nosotros Ellos también ahora Tienen los lunes de oración En la catedral Ellos están haciendo El culto de oración Pero hay veces Coge orejas hermano Ellos van a la escuela Santo Se levanta temprano Santo Que buena Alabar al Señor Y Específicamente Este joven Que pasó amada Explícame Bueno yo les tengo Que decir Que mi hijo Con la edad que tiene Él está cultivando Su relación con Dios Él está orando Él adora al Señor En la casa Y es porque le nace ¿Verdad? Dios tiene un trato con él Pero el lunes Tengo que decir Que yo no pensaba Venir al círculo de oración Porque él tenía un examen Que yo encontraba Que tenía mucho material Y había que estudiar Y dije bueno Hoy no voy Y él empezó Porque él tenía Porque él tenía mucho material Exacto Y él me decía Mamá Vamos a estudiar temprano Porque yo quiero ir Al círculo de oración Y yo voy para allá Y yo quiero ir Vamos a estudiar Yo te voy a poner a orar Por todo el mundo ¿Sabes mi hijo? Y entonces Lo lindo es Que inclusive Él se lo contó El mismo lunes Se lo contó A la mamá De De Alejandro De Alejandro Le testificó Que él vino para acá Porque él sintió Que el Espíritu Santo Le habló Y le dijo Ve Y danza Y gózate Porque yo te voy a ayudar Y entonces Él viene donde mí Y me dice Mamá Vamos a ir para el culto Porque ya el Señor Me habló Y yo sé Que voy a salir bien Y hermano Él es un niño Que tiene buen promedio Dentro de todo Él tiene buenas notas Pero hermano Él sacó cien de cien Él no sacó ninguna mala Y cuando él llegó Me dijo Mamá Yo te lo dije La mamá La maestra me lo dijo Que fue cien de cien La saqué Todas buenas Pero yo me gozo ¿Verdad? Porque Nosotros le hemos dado Ejemplos Mi esposo y yo Y me gozo De ver esos frutos en él Y que a su corta edad Él esté ¿Verdad? Teniendo sus propios Testimonios Así que yo me gozo ¿Verdad? Con él Por esto Y muchas cosas más No nos vamos a rendir Hay agradecidos Y hay agradecidos Este niño Ya es un ministro El Señor A su corta edad Y ya él Está alumbrando En su casa Y cuando mamá Siente cualquier cosita Ahí está él Para levantarla ¿Cómo tú te sientes Que bien? Bien Gracias Un saludo Que tú le digas A los hermanos Una palabrita Dios los bendiga Muy bien Te entiendo Gracias mamá Yo creo que Él merece un aplauso Instruye al niño En el camino Del Señor No, no le dé Ipad ni teléfono Que aprendan Que oigan palabras Mientras están en la casa De Dios Hay que aprovechar Ese tiempo Porque esa palabra Está entrando Tú te gozas aquí ¿Verdad Kelvin? ¿Cómo es que tú te llamas? ¿Kelvin o Kevin? Kelvin Kelvin Por eso yo lo dije bien ¿Verdad? Muy bien Vaya Ok Vaya con Dios Ah Y eso es uniforme Es que usted no sabe Él viene los lunes Uniformado y todo Para acá A él lo tiene que ver El Señor Es una belleza A mí me ministra Yo me quedo a él Bueno Porque uno tiene Y que es recibir Hay gente que Ya lo tiene todo No necesita recibir Yo todos los días necesito Y cuando ellos Se paran ahí Las nenas Las que son gemelas La chiquita de Helio Esa chiquita Eso es algo Porque ellos lo hacen Entonces Alejandro Empezó sin técnica ¿Dónde está Alejandro? ¿Dónde está hoy? Yo vi a Alejandro A él está allá Ya está con la técnica Y todo Alejandro empezó Haciéndole así al palo Y decía Que nadie se te pegue Porque ¿Te acuerdas? Eso es a palo limpio ¿Dónde está? Venga Ay pero si ya Mira fue promocionado A Ángel Papi ese recorte Él es fruto De JC ¿Verdad? De JC Club De Monterrey ¿Verdad? De Monterrey ¿Cuál es tu nombre Completo? Alejandro Maldonado Rivera Alejandro ¿Qué? Maldonado Rivera Ajá Exacto Exacto Y ¿Cuándo te recortaron? Santino Tacho te quedó bien bonito Alejandro no tenía técnica Nada de técnica Eso era palo limpio Que se le pegara Le iban a andar Pero ahora Eso es un ministro Así que Empieza Valentina Ya mismo con la técnica Vete papi Vete Perdón el ministro Pase por aquí Amén Gloria a Jesús Señor siga bendiciendo Su pueblo en esta mañana Gloriosa Aleluya Agradecido de Dios Ayer el Señor me dio Un añito más de vida Aleluya Agradezco a todos los que Me felicitaron por la red Y me llamaron Un abrazo Si no le contesté Ahora Un abrazo Un fuerte abrazo A todos Y gracias a mi esposa Que invitó a todos mis hijos allí Y me cantaron Happy birthday Tuyo 53 Alaba Y hoy tengo el privilegio De orar por las ofrendas Gracias Pastor Wanda Pastor Pablo Y hoy Meditaba en esta palabra Que está en Josués 1 9 Que dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No tema Ni desmaye Porque yo Jehová tu Dios Estaré contigo En donde quiera Que tú vayas Cuando yo leí esto Hermano A lo mejor usted dirá ¿Qué tiene que ver esto Con las ofrendas Y los diezmos? Pues yo te lo voy a explicar Con una dinámica Y yo creo que el mejor Que me puede ayudar Con esto Es el pastor Rafa Ven por aquí Rafa Morales Aleluya Y Venga para acá Este es el mejor Para esto Rafa Rafa tú sabías Que tu semana No comienza el lunes Comienza hoy Porque hoy es cuando Recibimos la palabra A través de nuestra Apóstola Que esté predicando Para salir A la batalla A nuestro encuentro A laboral Amén Ven por aquí Rafa Para los que no saben Rafa No te llegó El empleado Y estás con el Chip y Hammer Todo el día Pero tú Responsablemente Terminó el lunes Y vamos para el martes El martes Sigues ahí Fuertemente En tu compañía Trabajando Te estás esforzando ¿Sí o no? Y sigues ahí Con el chip y hammer Instalando tus máquinas Y llegó el miércoles Pero el miércoles Al mediodía Te llamó el apóstol Y te dijo Hijo Hoy te toca Predicar Y tú Guau Parece que el apóstol No sé Estuve con el chip y hammer El lunes El martes El miércoles Pero no se trata De eso Rafa Se trata Que te dijo Dios Esfuérzate Y sé valiente Y el miércoles Dios Tuzó como nunca Y trajiste Un mensaje Poderoso Y viste El gran Respardo Que te dio Dios Llegó el jueves Rafa Y sigue ahí En la batalla Yo espero Que ustedes Me estén entendiendo Estoy haciendo Esta dinámica Para que usted Sepa que Él se está esforzando Aleluya Porque Dios dijo Esfuérzate Y sé valiente Y comenzamos El viernes Rafa Guau Y el viernes Llegó Y te tocó Cobrar Por ahí Todos esos proyectos Aleluya Y cobraste Y llegó el sábado Y el sábado Le dijiste Mari Vamos a una vuelta Para la isla Comer langosta Porque estuvimos ahí Mira Esforzándonos Y entonces Llegó el domingo Rafa Alaba lo que vive Rafa Y si llegó el domingo Que te toca hacer a ti Rafa El domingo Que El diezmo Sabes una cosa Rafa Diez mares De valiente Sabías eso Rafa Y tú sabes Que cuando Tu diezma Oh gloria Jesús Rafa Tus hijos No tendrán Falta De ningún Bien Aleluya Oh gloria Tu nombre Jesús Rafa Y eso no termina ahí Porque tus hijos Le dirán Le dirán a tus nietos Mi papá fue un hombre Que se esforzó Mi papá fue valiente Y en el momento difícil Nunca nos faltó nada Porque el Dios del cielo Abrió las ventanas De los cielos Y nos bendijo Siempre Oh gloria Y a tu nombre Jesús Mi alma Mi alma te alaba Padre Puede tomar asiento Rafa Yo le digo Esta dinámica Hermano Porque hay gente Que se esfuerzan Pero no son valientes Y es de valiente Traer tu diezmo A la casa Yo Estoy más que agradecido De Dios Cuando me da esta oportunidad Porque conozco también A un hombre Que es valiente Ese hombre se llama Radamés Vázquez No lo veo por aquí Pero sabe una cosa Sabe lo que me dijo Radamés A mí En la primera salida De motora Que tuvimos Fue después De la pandemia Y me dijo Marín No quites tu mirada Del Señor No importa Lo que esté pasando No importa El panorama Sé fiel En tu diezmo Y en tus ofrendas Yo le dije Si Radamés Pero cuando Radamés me dijo esto Oye esto Rafa Marín Sabes lo que yo hice Cuando no había Cuando no podían ir A la iglesia Cuando El panorama Era incierto No se sabía Lo que iba a pasar Todo el mundo En cuarentena Sabe lo que hizo Pastor Pablo Radamés Hizo su diezmo Por el año Entero Y lo trajo A la casa Ay Dios mío Jesús Eso me ministró Tanto a mí Que me dio Más fe todavía De creerle a Dios Porque eso Solamente Lo hace un hombre Valiente Pero Radamés Eso yo lo sé Pero también Dios lo vio Y por eso Tus hijas Radamés Le dirán A tus nietos Mi papá Cuando había Incertidumbre Cuando no se sabía Lo que iba a pasar No solamente diezmo Diezmo el año Entero Anticipó su bendición Y nunca Nos hizo Falta Nada Oh gloria Oh gloria A tu nombre Padre Me quema este fuego Y termino con esto Hermano Gracias mi Jesús Yo exhorto también A los que nos ven Por las redes sociales Por la cadena CTNI Dios ha puesto En tus manos También Nos puede Enviar Su ofrenda Y su diezmo Por ATH Móvil Busca ahí En business O negocio Alaba siete Y no te quedes Fuera de esa bendición Sé valiente También Y envíanos Tu diezmo Y tu ofrenda Y si no También lo puedes hacer Si está Fuera Pero bien lejos De aquí Por Paypal Alaba Or Punto Si Org Amén Y termino con esto Yo le voy pasando A aquel frente Que te necesito Hoy vamos a orar Pero diferente Y hoy yo lo quiero hacer Como hace a mi Hermana Maritere Maritere te admiro Cuando la hermana Maritere va a traer Su diezmo Vente aquí mi amor Y su ofrenda Ella busca A su esposo Anthony A su hija Stephanie Y a su otro hijo Y se van por allí Y oran Y presentan Delante de Dios Su diezmo Y su ofrenda Wow Eso me ministro tanto Y se lo dije a Maritere Maritere Porque tú sabes Que tú le estás Impartiendo A tus hijos Una verdad Que los va a bendecir Y Estefana Y su hijo Le dirán A tus nietos Maritere Mi mamá Y mi papá Ponían Delante de Dios Su finanza Y nunca Nos faltó Nada Aleluya Wow Esa enseñanza Tenemos que Impartirla A nuestros hijos Porque el evangelio Sigue Y si el señor No ha venido todavía Esto tiene que continuar Ven aquí Yoli Quiero que te pongas En pie Y si tienes A tu esposa Si tienes A tu esposo A tus hijos Se tomen de la mano Como hace Mi hermana Maritere Y presentemos Nuestros diemos Y nuestras ofrendas Oh Aleluya Toma de la mano A tu esposa A tus hijos Gracias Maritere Por esa enseñanza Tan linda Wow Padre te damos Gracias En esta mañana Jesús Gracias Porque tú Has enseñado Todo por lo que Díez Mario Ofrendar Es de valiente Padre Estamos delante De ti En obediencia Traiendo nuestros Diezmos Y nuestras ofrendas Padre amado Y sabemos Que tú Desde el cielo Abres esas ventanas Señor Y derramas Sobre estos hermanos Y por los que nos ven Por la red Tu bendición Desde el cielo Padre Y aquí Los veré Testificando Que por Diezme De ofrendar Por esa valentía Tú Tú los bendeciste Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Y el pueblo de Dios Dice Sean bendecidos Pueden pasar Con calma Pero con Bendecidos En el nombre Del Señor Damos gloria A Dios Por esta hermosa Mañana Que estamos viviendo Directamente De la iglesia De la senda La senda antigua En el barrio Piñas En toalta Puerto Rico La isla del Cordero Estamos experimentando Un tiempo poderoso Y ya Ya en unos minutos Habrá una palabra A través de nuestro apóstol Wanda Rolón Que queremos que estés atentos Si nos estás viendo Por las redes sociales Apóstol Wanda Rolón En Facebook Por favor Comparta esta programación Comparta esta transmisión Para que otros Sean bendecidos Si nos estás viendo Por CTN Internacional Nos estás escuchando Por senda.fm O también Nos estás escuchando Gloria a Dios Por inspira 88.1 Quédate ahí conectadito Porque hay una palabra Que te va a bendecir Estamos declarando Sanidad para tu vida Tu cuerpo Estamos declarando Que vas a ser sano Que vas a ser salvo En el nombre del Señor Y yo estoy directamente Del lugar Donde tomamos Tus llamadas Telefónicas Puedes llamar Ahora mismo Porque hay un grupo De hermosas hermanas Que van a recibir Tu llamada Que te van a orar Por ti Van a escribir Tu información 787-730-5880 Ahora mismo Si ahora mismo Puedes llamar 787-730-5880 Y si por Porque el Señor Ha puesto En tu corazón Ofrendar Y colaborar Para este ministerio Lo puedes hacer Ahora mismo Si tienes ATH móvil Alaba 7 En el renglón De business También puedes ir A lava.org Puedes ir A ctni.org Y por supuesto También a través De Paypal Y repito A través de ATH móvil En business Alaba 7 Para nosotros Siempre es una bendición Que estés con nosotros En esta programación Del culto Impactando a las naciones Sea más que bendecido En el nombre De Jesús Un momento allí No se dio libertad La que me salvó La que me salvó La que me rescató Me rescató Solo un momento Pasó Un momento allí De la que me salvó Te doy Te doy gloria Te doy gloria Gloria Te doy gloria Gloria Te doy gloria Gloria A ti Jesús Con sus manos arriba Con una corona de espinos Te hiciste rey Por siempre Con una corona de espinos Él se hizo rey Por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey Por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey Por siempre Con una corona de espinos Se hizo rey con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, te hiciste rey por siempre, te hiciste rey por siempre. Te hiciste rey por siempre, te doy gloria, gloria, 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 a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a mi Jesús, a mi Jesús, a mi Jesús. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Gracias, Señor. Qué palabra tan bella la de nuestro hermano Marín. Qué lindo cuando hablamos por testimonio, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso está fortalecido. Pueden tomar asiento. Quiero presentar a una mujer que desde que está en esta casa, yo lo que he visto es crecimiento y Dios la está bendiciendo tremendamente. Ella se llama Migdalia, pasa por aquí. Y yo quiero oficialmente bendecir lo que Dios ha puesto en sus manos. Recientemente, ahora, ella es empresaria. Tráemelo, este, Edwin. Hijo, no creas que te vas a quedar con él. Y un micrófono para que ella pueda expresar. ¿Qué es esto? Sí. Esta es la empresa Bendiciones para Todos, bendiciones para los que nos ven. Cristo Ahora Veo. Juan 8, 32. Porque la palabra dice y conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Así que oficialmente le presentamos Cristo Ahora Veo, el café. O sea, por fe, el que se tome el café va a ver también. El pastor Egui allá en Guayama, que es un cafetero de la mata, estoy segura que cuando se entere de esto va a decir, yo quiero, yo quiero. Esto va a estar disponible en algunas tiendas más adelante. O sea, está empezando. Hoy lo estamos presentando. Claro que sí. Ves, precioso, alaba, con fe, puedes mover la montaña. Yo te felicito. Vamos a estender las manitas. Padre, presentamos esta empresa. Tu palabra dice que todo lo que dedicamos a ti, tú lo bendices y es prosperado. Así declaramos que mi Dalia, Señor, nuestra querida hermana que ha visto tu mano poderosa obrar en ella. Yo te pido que tú la prospere, la bendigue y esto sea solamente el principio de cosas grandes. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a vos. Quería hacerlo. Te bendigo, hija. Aleluya. Bueno, yo lo pruebo y te doy el insumo después. ¿Cuántos quieren probarlo? Pues será otro día porque está comprometido ahora. Dios es bueno, Dios es bueno. Yo tengo, no sé, hay un amor de Dios tan lindo hoy, ¿verdad? Bueno, siempre, pero es que no importa lo que se levante, Dios es tan fiel, tan fiel, tan fiel. Isaías 40, 29. Gracias, Señor, por tu amor, por tu amor. Gracias por los que están a través de la radio y la televisión. Isaías 40, 29. Vamos a compartir sobre nuestras fuerzas serán renovadas. Y dice, te cubrimos a nuestro hermano Ivette Francisco. Está en Honduras en una misión con nuestros pastores de Luisiana, Guillermo e Hidalia. Están allá y estamos contentos por lo que se está haciendo allá. Mire lo que dice, léalo conmigo, léalo conmigo. Esto es para todos, para que estén en la casa, para que el que me escucha por radio no lo puede leer conmigo, pero lo va a repetir y lo que están presentes. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Lo más que me llama la atención, Lucía, es que Dios multiplica de cero. Qué barbaridad, ¿verdad? La matemática de Dios es algo maravilloso. Multiplica de la nada. Ese es Dios. Y luego el verso 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan. En ese grupo, ¿cuánto están? Entre los muchachos. No se oyó nada. Oye, ¿sabes conmigo? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En ninguna parte veo. Se detendrán. Se paralizarán. Se quedarán quietos. En la marcha es que Dios te ayuda. En la marcha es que Él te renueva la fuerza. En la marcha es que Él multiplica a fuerzas al que no tiene ninguna. En la marcha es que Dios te bendice. Cuando decía mi hermano Marín, esfuérzate y sé muy valiente. Está hablando de alguien que esté en movimiento. Alguien que está avanzando. Alguien que camina hacia algo. Alguien que tiene metas. Alguien que sabe que esforzarse va a valir el esfuerzo de verdad. Y como dice el boricua, valdrá la pena. Yo nunca usé esa expresión. Aprendí hace muchos años que nada vale la pena. Pero el esfuerzo sí lo vale. Esfuérzate y sé valiente. Es la palabra que el Señor nos imparte hoy. Y comenzó desde la primera alabanza. Porque los que esperan en Jehová no son los que se detuvieron. Son los que en la marcha siguen caminando. Es que siguen avanzando aunque estén cansados. Es que siguen hacia adelante aunque estén agobiados. Es que siguen hacia adelante aunque hayan sido rechazados. Es que siguen hacia adelante aunque la enfermedad haya herido tu cuerpo. A veces leemos y no entendemos. Pero cuando el Señor me revela esta palabra de amansar. Hay gente que dice aquí esperando en el Señor. ¿Esperando qué? Está bien. Estás esperando en Jehová pero entre tanto ¿qué? Hay almas que salvar. Hay trabajo que realizar. Hay vidas que bendecir. Hay cosas que realizar dentro y fuera de la casa de Dios. Y todas relacionadas con el reino. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los valientes arrebatan. Mientras algunos están quedos, detenidos, sin hacer nada. Hay otros que se han levantado. Y han dicho yo soy todoterreno. Yo a Cristo le voy. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a avanzar. Yo voy a continuar. Tengo lágrimas, tengo heridas, tengo dolor. Pero yo sé en quien yo he creído. Yo sé quien me sostiene. Yo sé quien dijo que estaría conmigo y está. Si ese es usted, denle un aplauso al que vive. No es tiempo de quedarse quietos. Es tiempo de movernos. Es tiempo de avanzar. Es el tiempo. El Señor, ¿sabe cómo le dijeron la iglesia primitiva? Cuando usted va a la universidad se entera de todo eso. Pero nombres que le pusieron aquellos que predicaban los del camino. Los del camino. Y estaban aquí, los botaban de aquí, se iban para allá. Pero volvían después acá. Es cabachanda. Ella se pudo haber detenido cuando pasó el susto que pasó. Pero mira, al otro día, el lunes, estaba aquí metida. Estaba aquí en el otro día de culto. Es que hay gente que más que le tiren, pues lo que hacemos con esas piedras. Un tema que se dio en la República Dominicana. Cuando yo lo prediqué en esta casa, mi hija Mildred Villanueva, con su esposo. Ya tú sabes quién es. Yo sí, Esteban. Hicieron el primer congreso de mujeres allá. Más numeroso de la historia. Y con el único tema fue, sacudete. Pastor, ¿y qué es eso? ¿Se acuerdan de eso? Eso es un relato, una historia. No sé si es verdad, pero a mí me gustó. Querían enterrar a un burro. El burro está saliendo en estos días, todo lo que da. Y como molestaba, hicieron el hoy y metieron al burro. ¿Y sabe qué hacía el burro? Se sacudía. Y la tierra caía para el lado. Y a medida que se sacudía, en vez de la tierra estar en la cabeza y en el cuerpo, iba pasando a los pies. Y entre más se sacudía, más se elevaba el nivel de piso del burro. ¿Cuánto están entendiendo? Bueno, si tú te quedas con toda la tierra encima chamusqueado, como decimos acá en Puerto Rico, hermano, te van a hundir. Pero si tú te aprendes a sacudir, no importa qué, tú vas a hacer que todo lo que te han lanzado, todo el lodo, toda la piedra, toda la mentira, va a ser plataforma. Vas a seguir elevándote, elevándote. Aleluya. Algo grande Dios tiene. Hay que seguir avanzando. Vas a tener más fuerza. Vas a levantar las alas como las águilas. Vas a correr. Es que correr es movimiento. Es que caminar es movimiento. Avanza. No te vas a fatigar aquí o vas allá. Yo recuerdo que yo llegué a la República Dominicana, a Santo Domingo específicamente, en una universidad que ellos hacen eventos allí. Alguien que sea de allá, la Hugo, la... Ahí mismo. Y aquello fue, mire, la gente por pasillo, y el saludo que me hacían era así, mira, sacúdete yo. ¿Te acuerdas, Pablo? Yo me quedé sorprendida porque hay palabras que marcan. Hay mensajes. Yo en 38 años creo que he predicado algunos mensajes en esta vida. Pero qué lindo cuando miro hacia atrás y veo que hay tanta gente que se ha sostenido por la palabra que hemos enseñado y la que usted también ha impartido para la gloria del Señor. Y en el reino de los cielos no nos podemos detener. El infierno no se está deteniendo. Las mentiras del enemigo, el reino de las tinieblas sigue avanzando, pero nosotros no nos podemos detener. Decía un mentor que tuve por 30 años, G.J. Avila, el diablo no coge vacaciones. Pero hay tantos hermanos en sabáticas que me preocupa. Cambia de día, hermanito. Porque Cristo es nuestro Shabbat, el shalom del Señor. A su nombre. Ay, 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 esto empezó. Candela, candela. Caminarán y no se fatigarán. La vida de un creyente es un continuo movimiento. A veces la enfermedad, el rechazo, las malas noticias, las flechas ardientes del maligno nos quieren detener y frenar. Pero yo conozco una palabra que se encuentra, aleluya, en el libro de los Efesios, capítulo 6. Si va conmigo, se la voy a enseñar. Le voy a buscar uno de mis libros favoritos. Que habla de la armadura de Dios. El Señor no nos envió a esta tierra. Desnudos. Nos ha vestido. Pero no es una vestimenta que se compre por internet, ni por Amazon, ni en los mejores centros comerciales del mundo, ni tampoco tiene unos precios que nadie pueda alcanzar. No serán de una marca de muchos conocidos, pero cuando te pones esa vestimenta y esa vestidura en vestidura de Dios, los que tienen el Espíritu de Dios la identifican. Y en el mundo espiritual te ven vestido y revestido. Y dicen, con esa y con ese no me puedo meter, porque tiene una vestidura. Una vestidura, una vestidura no terrenal, sino espiritual. Y caballanda. Y cuando se viste uno de una vestidura espiritual, hermano, no importa lo que te hagan, no importa lo que se levante, no importa lo que pase, te puede doler, te puede afectar, pero no te va a detener, no te va a detener, no te va a detener, no te va a detener. Haz caballanda. Haz caballanda. Y la iglesia hoy tiene que vestirse con toda la armadura de Dios. Esto no se llama de convocatoria huichiguachi, ni de agüita dulce. Llegó la hora de entrarle a los fuertes, a la unción del poder de Dios, que quebranta los yugos, al rompimiento de yugo. La gente dentro de la iglesia, muchas veces atada por demonios, por situaciones, por quebrantos, que no han sido sanados, pero cantan. No han sido libertados, pero predican. No han sido bendecidos por el Señor, pero hablan. Oye, eso no es así. Enseñé el miércoles, lo que dice Apocalipsis 2, hablando de la iglesia de Pérgamo. Una iglesia que estaba centrada precisamente en el ojo del mismo Satanás. Pero el Señor le elogia y le dice, oh, gloria a Dios, que no ha perdido su fe. Así que no me venga con el cuento que la cosa está mal allá y usted está malo acá. Porque tu fe no depende ni tu vida de lo que pase allá. Depende de lo que pase de aquí para allá. Yo sé que no le puedo ver la risa, pero yo se la veo aquí. Y le dice a la iglesia de Pérgamo que tiene que cuidarse de los de Balán, de la doctrina de Balán y los de Balac. Que no es otra cosa que maldecir, pero ahí mismo dice que ponen tropiezo. Véala en el centro. Enseñan a poner qué. ¿Y para qué es un tropiezo? Para detenerte, para paralizarte, para que te tengas a pensar, ay, no. Miren, hermano, no podemos detenernos. El enemigo quiere poner tropiezo, a eso vino. Para tropezar, para hacerte caer, para que tú te dé lástima con miseración de ti mismo. No me llaman, no me buscan. Hermano, nosotros no podemos estar, nosotros los amamos a todos y mi gusto es llamarlos a todos todos los días, los hermanos, todos. Pero si no te llaman y si te fallamos en eso, mira a Cristo. Mira a Cristo. Tienes que poner en balanza qué tú estás recibiendo o tú quieres un club de amistades, pues vete al Club de Leones. ¿Eso existe? ¿Eso existe todavía? No sé. O vete a los doble A ya o algo, donde te vean todos los días, todos los días y te tengan empuja, empuja. Aquí te damos la palabra para que tú te alimentes y tú te pares y tú puedas batallar, pelear la buena batalla. Oramos por ti. Nos aseguramos que quien se pare aquí tenga el testimonio de ministrarles para allá. Por eso algunos ya no están. Alaba. Y ese debe ser, ¿verdad? Y oramos unos por los otros. Pero el enemigo viene a poner tropiezo para que usted se detenga. Aleluya. Así que no voy a abundar eso porque eso fue el miércoles. Esta es la de hoy. Vístete con la ropa real de Dios. Ponme otra vez el capítulo 6. Capítulo 6 de Efesios. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Dice, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de toda la armadura de Dios. La razón por la cual hay este consejo y esta exhortación la cual debemos obedecer es para beneficio personal. Lo voy a repetir. Toda instrucción bíblica es para el beneficio suyo y de su casa. Lo voy a repetir. Lo que aquí se te enseña y se te entrega de parte del Señor por la palabra es para su beneficio personal y de su casa. Vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿qué? Firmes. Firmeza. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Pero que me acecha. Claro que te acecha. Si tú eres el dolor de cabeza más grande que tiene el infierno es la iglesia la gente de Cristo. El problema es que hay gente de Cristo que no han entendido quiénes son que no han entendido la autoridad que tienen que no han entendido el poder que se le ha delegado que no han entendido que tienen una gran comisión que cumplir y cuando tú no se te he revelado quién eres en el Señor que eres un heredero de Dios heredero juntamente con Cristo y tienes el poder y la autoridad para hollar serpientes y escorpiones para echar fuera a los demonios pero eso no se hace a capela eso se hace vestido de toda la armadura de Dios esto no es dos, tres, cuatro fuera no esto es unción y poder y que tu nombre y que la autoridad que Dios te delegó tú la puedas manifestar hermano esto es serio vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo otra enseñanza que está ahí el enemigo no descansa él siempre está buscando por dónde pero como lo más bello es vivir confiado porque estamos vestidos porque estamos vestidos porque hemos sido obedientes porque estamos buscando del Señor y su gracia y su misericordia nos ayuda nos sostiene porque no es por nuestros méritos hacemos la parte nuestra pero con todo lo que hacemos no es suficiente si no si era por el Señor si no fuera por ese Dios tan grande y tan maravilloso que se alegra y se agrada de lo que hacemos vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo verso 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo contra huestes espirituales de maldad que habitan en esas regiones celestes próximo próximo por tanto tomar la armadura de Dios para que podáis resistir cuando pastora que el día malo le llega a todo el mundo el que te vendió otro evangelio no te lo dice y cuando llega el día malo no sabes qué hacer nosotros vamos de gloria en gloria de victoria en victoria y si llega el día malo cuando llegue lo resisto en el nombre de Jesús porque estoy vestida para que podamos resistir en el día malo y mira lo que dice que me gusta habiendo acabado todo o sea que ese día malo ese día malo escúchame bien ese día malo tiene horas y minutos para ser expirado eso no puede durar todo el tiempo lo que dura toda la vida es su amor lo que dura toda la vida es su misericordia lo que dura toda la vida es su bendición aleluya y habiendo acabado todo le ponemos sale el león de la metro los que entienden entienden y dice la película se acabó y el final es un final feliz denle un aplauso al señor habiendo acabado todo vamos a estar como firmes por eso se te exhorta hermano ten intimidad con Dios ven a la casa de Dios no dejes de orar hermano no dejes de buscar el rostro del señor no dejes de congregarte no dejes de alabarle en tiempo difícil algunas veces nos debilitamos algunas veces nos quedamos sin fuerza pero seguimos nadie se da cuenta pero estás caminando no solamente físicamente estás casi muerto pero sigues caminando sigues caminando y durante esa travesía algo va a pasar algo pasa pero si te quedas así bueno el enemigo te entrampa no lo permita seguimos beso 14 está pues firme ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido la verdad no puede ser sustituida por la mentira no abra tus oídos para escuchar mentiras porque se te debiliza y se te daña el traje ojo mantente firme ceñido vuestros lobos con la verdad la verdad nos hace libre pero la mentira nos ata nos debilita quebranta nuestra fortaleza y que mucha gente justificando sus cosas con sus mentiras no hay justificación que valga delante de Dios cuando Adán pero decirle a Dios eso pero es que por eso es que mire no tienen vergüenza en mi pueblo New York City le dicen son sin vergüenza acá no acá le dicen más bonito pero siempre la gente va a querer justificar lo que hacen mal y todo el mundo tiene la culpa menos ellos yo sé que usted no conoce a nadie así pero tenga cuidado con eso que sí pero es que aquel me hizo el otro me miró mal aquel la pastora esa gente siempre se están justificando pero Adán cuando Dios lo creó lo creó perfecto y le puso una muñeca que salió de él de su costillita le hizo la mujer para que no estuviera solo y usted sabe que ella se puso a escuchar 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 lo que tenía que decir la serpiente que le dijo una media verdad y una media verdad es una mentira mentira te quiere mentorear la mentira te quiere llevar a un sitio inseguro y sacar tu vestidura la mentira es uno de los pecados que está destruyendo la humanidad y hay gente que tiene omisiones hermanita que haya muchachas ya saben se le olvidó que tenía 20 cosas gloria a Dios que cosas gente que una cosa pero esa es aparte la mentira una mentira produce un fuego inmenso pero mire cuando Adán Dios le dice donde estás tú él le dice tuve miedo y me escondí diga paralizarse que que provocó Satanás al hablarle a Eva Eva pasárselo Adán que ellos tenían una labor que realizar cuál era sojuzgar la tierra sembrar trabajar en el huerto ese era su trabajo ahora de buenas a primeras que vemos vemos a Adán y a Eva escondido paralizado quieto me imagino Dios mirando que sabía todo aquí no hay movimiento yo no veo movimiento en el huerto no hay trabajo pusieron un cartel que estamos en huelga donde están estos muchachos Adán Adán donde estás tú y él salió del escondite vestido con unas ramitas ahí de unas hojitas de higuera que es la justificación de los hombres y le dice tuve miedo y me escondí que pasó la mujer que me diste que bonito justificación le echó la culpa a Eva ella tiene que haberlo mirado mira este y eso sigue hasta hoy ese tipo de justificación sigue hasta hoy sin embargo yo creo en la justificación porque la Biblia dice que a mí alguien me justificó no porque yo no era culpable es porque yo era culpable y él voluntariamente sabiendo que yo era culpable entregó su vida en la cruz del Calvario para que yo fuera justificada no es que él mintió es que él pagó el precio la gente no quiere pagar el precio y pretenden ser justificado por otros pero yo no podía pagar el precio que Jesús ya pagó entregando su vida en la cruz del Calvario derramando su sangre por mí y ahora dice la palabra justificado pues por la fe yo tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo esa es la única justificación verdadera para todos y cada uno de los que estamos aquí ¿cuántos han sido justificados? pero aprenda asumir responsabilidades y no echarle la culpa a otros bueno seguimos firme los ceñidos los lomos con la verdad diga la verdad vestidos con la coraza de justicia sea justo no sea injusto no le atribuya a otros cosas que no son verdad sea justo siga siga rapidito calzado los pies con el apresto del evangelio o sea o sea que yo estoy vestido y siempre estoy caminando predicando dando testimonio compartiendo la verdad a otros haciendo lo que se me llamó a hacer sigo verso 16 sobre todo tomate el escudo de la fe ¿cuál es el escudo? ¿por qué? porque vas a ser acechado vas a tener continuamente dardos de fuego del maligno ahí lo dice porque si tienes fe levantas el escudo y puedes atajar contrarrestar los dardos de fuego que el maligno continuamente te envía no puedes perder tu fe dele gloria al Señor aleluya así que es bien importante las flechas al diente que el maligno te lanza un día Jesús encontró un hombre recostado en un estanque hacía mucho tiempo que su vida había estaba allí él estaba allí como entregado estaba en un estado de pausa el que sencillamente ya no podía avanzar Jesús lo vio allí acostado y sabiendo que estaba enfermo y lo más que me llama la atención dice que desde hace mucho tiempo eso está en Juan 5 6 9 le dijo quieres ser sano el problema de estar en pausa de detenerse es que te acostumbras a la pausa te acostumbras a no hacer nada a que te te lamenta de tu situación pero no haces nada por resolverlo ese es el peligro Dios te fortalece caminando Dios te fortalece cuando tú avanzas aunque no tenga fuerza él te va a dar fuerza mira lo que sucede le pregunta el señor ¿quieres ser sano? señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy y otro descienda antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda el señor no le preguntó ojo todas las excusas le dijo tú quieres ser sano cuál debía ser la respuesta cuál debió ser la respuesta sí pero ven todos los argumentos que levantó es que tú no sabes yo llevo mucho tiempo pero pasa esto nadie me ayuda pero estaba allí por lo menos y dice la palabra que Jesús declaró la palabra inmediatamente levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era el día de reposo hoy muchos pueden estar sintiéndose que han entrado en un estado de pausa hoy yo vengo contra todo espíritu que te quiere detener hoy yo vengo contra todo lo que ha querido interrumpir hoy yo vengo contra todo espíritu de desánimo todo espíritu de rechazo todo espíritu de enfermedad toda mala noticia que te ha detenido en el nombre de Jesús porque tú eres capaz de avanzar a pesar de todo lo que te esté pasando tú eres capaz de avanzar a pesar de las pruebas a pesar de las luchas porque el Señor dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido es un acto de avanzar es un acto de guerra es un acto de estar totalmente vestido para este tiempo denle un aplauso al Señor oh ramasera bacala mire lo que dice salmo 84 del verso 4 al 6 que hermosura de palabra salmo 84 del verso 4 al 6 yo no sé usted pero yo creo que vamos a ir de aquí volando corriendo diciendo de verdad que no hay excusa bienaventurados los que habitan que en tu casa bienaventurados los que habitan en tu casa y que dice perpetuamente te alabarán y que significa perpetuar todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo sigue verso 5 bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos verso 6 a través ay paralizándome estancándome quedándome no que dice no le oigo movimiento vamos que tú de esa vas a salir vamos que vas a ser bendecido a pesar de vas a atravesar vas a atravesar irro vasaya vas a atravesar el valle de lágrimas lo vas a atravesar cordero lo vas a atravesar lo vas a atravesar Wanda lo vas a atravesar Gladys lo vas a atravesar Abigail Tortorella lo vas a atravesar querido y Luis Miranda lo vas a atravesar todo el que esté pasando por el valle de lágrimas no te quedes quedo no te quedes quieto lo vas a atravesar alguien que se ponga de pie y levanta los pies y se mueva y diga lo voy a atravesar lo voy a atravesar lo voy a atravesar no importa lo que diga la ciencia no importa la prueba no importa la escasez no importa la batalla lo vamos a atravesar lo vamos a atravesar lo vamos a atravesar oh Gloria lo vamos a atravesar lo vamos a atravesar Vamos, lo vas a atravesar, hijo Lo vas a atravesar Lo vas a atravesar Lo vas a atravesar Mi alma, la va a Dios Lo vamos a atravesar Juntos lo vamos a atravesar Erra, va a cabo, Shanda Lo vamos a atravesar Lo vamos a atravesar Lo vamos a atravesar Hay que creerlo A toda Elizabeth Lo vas a atravesar, Ramiro Lo vas a atravesar, Fuente Lo vas a atravesar Fuente, que bueno verte, mi amor Pendiente acá Ahí, quédate, ahí, quédate ahí, Ronald Vino Gladys Pero viniste tú Padre, en el nombre de Jesús Nuestro hermano Fuente Gracias, porque él va a atravesar Este valle de lágrimas Y tú lo vas a cambiar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Lo vas a atravesar Lo vas a atravesar Lo vas a atravesar Alguien tiene que saber Lucy Lo vas a atravesar Lo vas a atravesar Alguien tiene que creer Lo que está pasando En este momento Se acabó Hay fecha de expiración Hay fecha de expiración Algo grande Algo grande Se aproxima Levanta tu cabeza, Iglesia Algo grande Recompensa grande Viene Se catarra Va, 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 va Será, mamá Sal Solamente mantente ahí Porque lo que el enemigo quiere es detenerte Junito, qué bueno verte Te amo Tu esposa Qué bueno Lo vamos a atravesar El Señor me dio una visión Y me decía Vienen y vuelven los hijos Que son hijos Van a regresar Y van a venir contentos Porque lo que Dios le prometí Se cumplirá Cuando regresen a la casa Yo sé que Raquelita Dios se lo mostró también Algo grande va a ser Dios Pero hay que tener La valentía Te bendigo, hijo Te bendigo Algo grande va a pasar No importa lo que pase Vamos a atravesar Pastores, amados Vamos a atravesarlo Vamos a atravesarlo Me decía mi hijo Héctor Acevedo, pastora La iglesia se está llenando Una cosa gloriosa Es que vienen tiempos de prueba Pero después de atravesando El Espíritu Santo Mire, lo que tiene que estar aquí está Y es la presencia de Dios Que el Señor esté con nosotros Su presencia Su presencia Su inmenso amor Shira Macaya Ponme otra vez el verso 6 Hija de Salmo 84 Mire lo que dice Lea lo fuerte Atravesando el valle de lágrimas Lo cambian en fuente Cuando la lluvia llena Los estanques Verso 7 Ponme en verso 7 Mira lo que dice Mira lo que dice Que cuando pasa eso Y lo puedes lograr Con tus lágrimas Pero sigues atravesando Y llora Pero sigue atravesando Sigues en movimiento La prueba no te ha detenido La lucha no te ha detenido Has corrido a donde tenías que correr Si para algún lado hay que correr Es a los pies del Señor Si te vas a correr para algún lado Y te vas a rendir Ríndete a los pies del Señor Aleluya Atravesando el valle Aleluya De lágrimas Los cambia En estanque Y luego que dice Irán de poder No te oigo Una vez más Irán de poder Irán de poder Verán a Dios Verán a Dios Verán a Dios Aleluya Wow Celebralo Siéntese que me falta No nos vamos a detener Nos empujan con violencia Pero seguimos hacia adelante Vienen luchas Vienen habladurías Vienen tonterías Tu familia se te revela De momento en el trabajo Se te forma Un berrinche Pero usted siga firme Siga Mantente vestido Con la armadura de Dios Y sobre todo El escudo de la fe Apaga los tardos de fuego Que el enemigo lanza Sobre tu vida Y sigue diciendo Efesios capítulo 4 Gracias Jesús Verso 24 Mira lo que dice Y vestidos del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y santidad de la verdad Por lo cual Tu tienes la elección De aceptar O desechar No venga a decir No porque esto me vino No Hay cosas que tu tienes que Cancelar Y rechazar Repito Hay cosas Y hay amistades Ya vamos a hablarlo así Hay gente Que no las vas a odiar Vas a amarlas Vas a orar por ellas Pero no No añades nada a tu vida No añades nada a tu vida Y le haces mal Le haces más mal Teniéndolos cerca de ti Porque te están dañando a ti Manténlos al margen Ora por ellos Amalos Porque hay que amar Pero hay que aprender A desechar Exactamente Muy muy Palabra de sabiduría Si tu notas Que no los puedes convencer Aléjate de ellos Y deja que Dios Trabaje con ellos Porque mientras tu estés Al lado de ellos Estás dejándole saber a ellos Y dejándole sentir a ellos Que tu estás aprobando Lo que ellos hacen Ay Se formó algo Deje de estarle dando like Y amén A lo que usted no sabe Ni lo que está pasando Haga una limpieza De la cara de libros Esa Porque Dios lo ve Dios lo ve Mira lo que dice Vestidos Del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Verso 25 Por lo cual Desechando la mentira Hablad verdad Cada uno Con su prójimo Porque somos miembros Que dice Los unos de los otros Cuanto dan gloria a Dios Por esa palabra Tan preciosa No nos vamos a detener Vamos a atravesar Ese valle Yo sé que hemos estado En ese valle Muchas veces ¿Cuántos han estado En ese valle? Ay por poco Se levantan los pies Pero lo atravesaron Otros están en el medio Pero van a llegar Al otro lado Van a llegar Al otro lado En el nombre De Jesús Por eso dice Aleluya Escucha bien En la medida En la medida Que sigas caminando Avanzando Por los caminos Que el Señor Te muestra Te dirige Seguirás creciendo Seguirá aumentando Tu fuerza Serás capaz De transformar El valle de lágrimas En un lugar Lleno de manantiales Y de bendición Porque el mismo Señor Camina contigo Porque caminar Con Dios Es tener Al todo poderoso De mi lado Por tanto Renueva tus fuerzas No estás solo Avanza De lado De la mano Del Señor Siempre serás Un vencedor Siempre Y el Señor Aumentará tus fuerzas Isaías 40 Termino con eso 29 Diga Ah Ah pues está bien Él da fuerza Al cansado Y multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ninguna Verso 30 El 30 Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean Y caen Verso 31 Pero Pero Creo que leyendo esto Levantamos nuestras manos Arriba Pero los que esperan A Jehová Y yo declaro En el nombre de Jesús Que tendremos Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Levantarás Alas Como las águilas Vamos a volar Alto 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 Correrás Correrás Y no te cansarás Caminarás Y no te Fatigarás Vamos Juan Marcos Iglesia de Cristo Estamos en el mejor Tiempo Adore a Dios Porque cuando usted Deja de adorar Y de alabar Al Señor Usted le está diciendo Dios Yo en ti no confío Pero cuando en medio De tu crisis En medio de tu Cansancio De tu fatiga Tú adoras Al Señor Tú le estás dando Crédito a Dios De lo que Él va a hacer Y de lo que Ya Él hizo Por nosotros Por eso Si hay un tiempo Para nosotros Mostrarle a Dios Nuestra fidelidad Y nuestro amor Es este Adelante Juan Marcos Y mientras Sentó en esta alabanza Preciosa Si hay alguien En esta mañana Que todavía No le ha entregado Su corazón A Jesús No basta Con ser simpatizante Hay que ser creyente Hay que arrepentirse Y convertirse A Dios Dale la oportunidad A Jesús Y si tú quieres Que alguien Te acompañe A este altar Dile al que Está a tu lado Acompáñame Que yo quiero ir A recibir a Cristo Dios no rechaza Oración La oración Es alimento Nunca vi Un justo Sin respuesta O andar En sufrimiento Basta solamente Basta solamente Esperar Lo que Dios Irá Hacer Sigan pasando Sigan pasando Sigan pasando Gloria a Dios Cuando Cuando Él levanta Sus manos Es hora De vencer Alaba Alaba Simplemente Alaba Alaba Estás llorando Alaba En la prueba Alaba Estás sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza Lo escucharán Dios al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Mandas Sus ángeles Contigo A luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche Y de día Levanta Tus manos La victoria Llegó Comienza a cantar Alaba A Dios Alaba Venga Venga Te llama El Señor Alaba A Dios 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 La gente Necesita Entender Lo que Dios Está Hablando Cuando Él Queda En silencio Es porque Está Trabajando El Señor Te llama Dios te bendiga Mi amor Venga Venga Alguien más Acepta a Cristo 187 730 5880 Si no Si no Si no Si no Él Extiende Sus manos Es hora De que Simplemente Alaba Aleluya Que estás Llorando Alaba Aleluya En la prueba Alaba Estás sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza Les luchará Cruz al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a tus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Kami Alaba Dio Levanta Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Si hubiese alguien más Permítanos orar por usted Esta es la oportunidad que Dios Estableció para alcanzarte a ti Para salvarte No es hora de detener, no es hora de seguir Hay almas que salvar Y Dios quiere bendecirte No te rindas por nada Sigue hacia adelante Sigue a Cristo como buen soldado Y algún día Recompensa tú tendrás Alguien más para recibir a Cristo Para reconciliarse Tengo seis preciosas vidas En el altar Pero si hay alguien más Si hay alguien más Yo te invito En este día Y los que están a través de la Televisión y la radio Nos han llamado Nancy Ayala Ruz Rosado Señora López Juanis Pérez de Rincón Alicio Fajardo Bayamón Mayagüez Bueno esto es una cosa tremenda Nos están llamando Y siguen llamando Solo Cristo En este tiempo A Cristo le voy Allá viene otro joven Yo le estoy dando una oportunidad Porque cuando yo siento En mi espíritu Esperar Es que hay que esperar Y usted me va a ayudar A interceder Padre Se sueltan esas cadenas Dios bendiga a este joven precioso Gracias Rafa Alguien más Esto es lo más grande Lo más importante De esta reunión Todo es importante Pero esta parte Oh gloria a Dios Esa familia bella de David Que vino hoy Si todavía no han encontrado ¿Verdad? No han recibido a Jesús Como su salvador Yo les invito Porque el principio De la sabiduría Es el temor a Dios No pienses que no puedes No puedes cumplir Vas a cumplir Porque es Dios Entrando a tu vida Dios te bendiga Mi amor Que lindo Venga 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 En confianza Ven como estás Tal cual estás Y tal como eres El único que transforma Es Dios El único Porque si Él te ama Como tú eres Tú me amas Como soy Yo perfecta Verá que sí Que grande Dios Tú me amas Tú me amas Como soy Dios bendiga a este pueblo Que acepta a Cristo Ahora sí que sí Estamos para ayudarte A todos Esta casa es su casa Nosotros sus hermanos Y le vamos a enseñar A amar a Dios Pues sobre todo Dios bendiga A esta otra dama Te bendiga Bien Si hay alguien más Con toda libertad Puede hacerlo Antes o después No hay problema Pero si fuera ahora Mucho mejor Cierre sus ojitos Vamos Yo le voy a A dirigir En una oración Para Dios Sencillo Hablar con Dios Es hablar Con un corazón Sincero Como está Cierre La primera oración Pues yo les voy a ayudar Cierre sus ojitos Y repita alto y fuerte Señor Jesús Gracias Por amarme tanto Y entregar tu vida En la cruz del Calvario Para salvarme a mí Te pido perdón Y me arrepiento De no haber tomado tu mano antes Pero hoy Reconozco Que entregaste tu vida en la cruz Derramaste tu sangre Para limpiar mis pecados Que al morir Y resucitar Me estás dando vida a mí Me declaro libre Me declaro salvo Y me declaro sano En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Acéptame Jesús Amén Ponga sus manitas ahí Todos los diáconos Y todos los líderes Que están acá Padre en el poder Del acuerdo Con esta iglesia Y con todos los que Están llamando A través de la radio Televisión Todo el que repitió Esta oración Conmigo En el nombre De Jesús Declaramos Que sus nombres Se han inscrito En el libro de la vida Que vienen a ser Propiedad tuya Dios Y que todo lo que Antes les estorbaba Depresión Enfermedad Tristeza Cautiverio Ahora mismo Por la chaga De Cristo Y por el poder De tu nombre Son libres De todo vicio De toda atadura Y rabashanda Señor Todo pacto Que hicieron Antes que este Queda anulado Cancelado Y declaro Que el nuevo pacto En la sangre De Cristo Los limpia De todo Los liberta Los sana Que el Espíritu Santo Venga a morar En su vida Que el Espíritu Santo Los llene De tu paz Que tu chalón Los bendiga Oh quita Toda carga Toda tristeza Espíritu Santo Espíritu Santo Ahí está Hay una consolación Del Espíritu Tremenda Hay una unción Ay hermano Hay una unción Fuerte aquí Que está rompiendo Que los está Oh my God Acuérdate del día Que tu pasaste Acuérdate de la compasión Del amor de Dios Para ti Oh Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas Fueron las cadenas Que estaban atando Mi corazón Olguita Ponme la mano En el pecho De esta hermanita Libre 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 Dios está haciendo algo En esa arena Bien lindo Oh gloria Oh gloria Giovanni Hay una palabra Que le vas a dar A ese joven Espíritu Santo Espíritu Santo Está aquí Espíritu Santo Está aquí Espíritu Santo Está aquí Pastor Regaldo Ay, ay, ay Dolin Siga cantando Que algo está pasando Lo que te quiere Alar hacia atrás Tiene que soltarte Tiene que soltarte Tiene que soltarte El desánimo La falta de interés La pasión Que has perdido En el nombre de Jesús Atraviesa 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 Erra más Acaba Olguita Rotas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí está el poder de Dios Algo se está moviendo Algo se está moviendo Pastor Anélida Esta niña Siento la presencia Deje que el Espíritu De Dios opere Porque mientras oramos Por ello Dios está haciendo Algo contigo Está haciendo Algo contigo Está haciendo Algo contigo En el nombre de Jesús Hay liberación Hay liberación Hay liberación Se están rompiendo Estaban atando Estaban atando Mi corazón Libre 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 Tú eres Ser libre Eres libre Eres libre En el nombre de Jesús Todo lo que destaca Todo lo que estorba Tu mente Todo espíritu suicida Todo desánimo Se está moviendo El Espíritu Santo Estaban atando Mi corazón Libre Tú me hiciste Libre Tú me hiciste Libre Libre Señor Jesús Jesús Fue Las cadenas Estaban atando Mi corazón Libre Tú me hiciste Libre Gracias Jesús Gracias Jesús Sí Tu esposa oró por ella Hay un amor de Dios tremendo Gracias Jesús Le tomaron el nombre Muy bien Es importante Porque nosotros oramos Ahora vamos a orar Por los enfermos Padre en el nombre De Jesús Póngase la mano En el lugar Afectado Señor Tu palabra Dice Que tú llevaste Toda enfermedad Señor Mira los que han llamado Pidiendo sanidad Igualmente Te presento Los que están aquí Presente Señor Ellos saben Que este es el día De su milagro Ahora mismo Por la llaga De Cristo Declaro Salud Por esa palabra Reprendo el cáncer Metástasis Problemas de pulmonar Problemas de los riñones Ahora mismo Problemas emocionales Ahora mismo Toda Toda depresión Le echamos fuera Por tu palabra En el nombre de Jesús 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 El sanador Está en la casa El sanador Está en la casa Lo siento en este lugar Para sanarte Y tu vida cambiar Para salvarte Y tu vida cambiar Para sanarte Y tu vida cambiar Para sanarte Para sanarte Y tu vida cambiar El sanador El sanador El sanador Está en la casa Lo siento en este lugar Para sanar Bendiente 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 La sanidad Está ahí La sanidad La sanidad Está ahí Para sanarte Y tu vida cambiar María Ortiz María Ortiz El sanador El sanador Está ahí Te amo El sanador El sanador Está en la casa Lo siento en este lugar Para sanarte Y tu vida cambiar Para sanarte Para sanarte Para sanarte Y tu vida cambiar El sanador El sanador Está en la casa Aleluya Lo siento en este lugar Para sanarte Ahí está la unción De Dios Ahí está la unción De Dios Veo hernias Desaparecer Para sanarte Los tumores Se secan Hasta la raíz En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre En el nombre De Jesús Con grande Expectativa No sé Si el teniente Álvar Está aquí No sé Si está Teniente Álvarez Está Edi Ok Déjale saber Que esta semana Va a recibir Una llamada Muy importante De lo que Él ha estado Orando Dice el Señor Que esa llamada Esta semana Y después Vienen y me Testifican Ok Gracias Cuántos dan Gracias Al Señor Cuántos dan Gracias Al Señor Mire hermano Cada día El peso Es más fuerte Yo le pido A Dios Que me ayude A pararme Aquí Hay Hay algo especial Ahí se está Moviendo Hay ideas Que son nuestras Pero hay otras Que las pone Dios Y esas son las que Tienen fructificación Atraviesa El valle De lágrimas Atraviesalo Mantente en movimiento Haciendo lo que Dios Te llamó a hacer Que mientras tú Te ocupas De lo de Dios Dios se ocupa De lo tuyo Cubrimos a Carla Y a los niños Que salen mañana Para Panamá Y a Damari Padre los cubrimos En el nombre de Jesús Los bendecimos Te damos las gracias Por este tiempo Por este embarazo Por este alumbramiento Victorioso Por la vida de Matthew Del apóstol Junior De Carlita Llévalos con bien De regreso A su hogar Permite que allá Estén bendecidos Prosperados Y en victoria Para gloria De tu nombre Serás tú El capitán De esa nave Para la gloria Tuya Señor Amén Y hay un coro Que me voy a ir Con ese Todavía tengo deseo De seguir predicando Pero no puedo En el mismo tono Es Cristo Mi roca El ancla De mi fe Los males Lamentos Y hay este temor Terminan Por siempre Con mi supremo Rey Es Jesucristo Es Jesucristo Mi refugio Es Jesucristo La roca De la caja De mi fe Los males Lamentos Dios le bendiga Iglesia Que tengan un día Espectacular Con mi supremo Rey Es Jesucristo Mi refugio Las camisetas La roca De los hombres Y las taquillas De concierto Es sábado No Estamos todos Convocados Por siempre Con mi supremo Rey Es Jesucristo Mi refugio Mi dulce Salvador Si mi hermoso Amigo Y Dios Me libra De tristeza Y aleja Amarga Y él Por fe Yo iré Al cielo La vacuna Están vacunando En el salón Agape El que no se ha Vacunado Vacúnese Es Cristo La roca Y el anca De mi fe Me salvaron Los males Lamento Y ayes De temor Termina Hoy siempre Con mi supremo Amigo Es Jesucristo Mi refugio Es Cristo La roca Y ayes De temor Los males Lamento Y ayes De temor Termina Hoy siempre Con mi supremo Rey Es Jesucristo Mi refugio Solo Dios Hacia el hombre Feliz Solo Dios Hacia el hombre Feliz La vida Es nada Todo se acaba Solo Dios Hacia el hombre No es de que Dios No es de que Dios Que Dios Who No es de que Dios Sábado 2 de octubre, comenzando a las 9 de la mañana En la iglesia La Senda Antigua, en Tua Alta En las alabanzas, Samuel Hernández Y en la palabra, el pastor Obed Peña El médico quizás te está dando un reporte negativo Las estadísticas te están dando un reporte negativo Pero yo vengo a decirte en esta mañana Que Dios tiene un reporte positivo para tu vida Y el apóstol Wanda Rolón Hablamos y testificamos de lo que hemos visto De lo que hemos conocido De nuestra experiencia con Dios Entrada libre de costo Info 730-5880 Alaba.org Y las plataformas digitales Estaremos observando las directrices De la orden ejecutiva del Departamento de Salud ¿Por qué Dios sabe? Bobby Cruz, Kevin Ceballo, Uchi Colón, Wanda Rolón, David Labrán, Rubén, Félix Sarí, Nicole Calderón, Luis y Frenia Serrano, Rubí, Marisol Soto, Rubén Enríquez, son Cristian Legacy Big Band Puerto Rico se prepara para vivir la experiencia Primera vez Cristian Legacy Big Band en Puerto Rico Sábado 25 de septiembre Sábado 25 de septiembre 6 de la tarde 22 músicos 12 cantantes Dirigidos por Guillermo Calderón Lugar La Senda Antigua To Alta Información 917-224-3137 917-224-3137 Cristian Legacy Big Band En Puerto Rico Boletos en PRTicket.com Produce Macarena Group y Blessing Productions